Bienvenidos a este videotutorial sobre cómo incluir actividades digitales desde el Vives en cursos de Sallenet y evaluarlas que hemos desarrollado para el Congreso de Experiencias Didácticas del 14 de abril del 2018 en la magnífica ciudad de Antequera. Los objetivos de este videotutorial son mostrar cómo se sube una actividad de un libro digital desde el Vives a un curso de Sallenet, evaluar la actividad o actividades del libro digital desde el Vives directamente en el Great Book de Sallenet y fomentar el uso de actividades digitales en los cursos de Sallenet y que te llevan para evaluar a los alumnos. Los materiales didácticos y recursos, programas, módulos, actividades muy del utilizado, libros digitales del Vives, registros, claves, ordenador, usuarios Sallenet, tener abierto un curso, por supuesto tenemos que tener preparado una unidad didáctica integrada, una UDI, de un área o materia o también una unidad didáctica integrada de las que llamamos plus o interdisciplinar y el Great Book de la plataforma Sallenet. Esta experiencia trata de acercar al profesorado la integración de la propuesta digital desde el Vives en la plataforma Sallenet, de tal forma que permita una mayor facilidad de uso al profesorado y, por tanto, mejore su capacidad de evaluar por competencia en el entorno de nuestra plataforma y usando la herramienta Great Book de la plataforma Sallenet. Paso 1. Primero que tenemos que tener claro es que tenemos que tener un material didáctico seleccionado. En nuestro caso, hemos apostado por el del Vives y esta experiencia se va a centrar en la materia de matemáticas académicas de tercero de la ESO. Como podemos ver aquí, el logo del Vives, el logo del libro que ya sería el acceso como profesor al libro digital de Del Vives y la pantalla inicial del mismo desde su plataforma online. Paso 2. Aconsejable es tener un espacio de trabajo en la nube. En nuestro caso, hemos apostado por la nube de Google. Como veis aquí, el logotipo de Google Drive que a muchos sonará. El sector también en su momento apostó por este espacio. Nosotros, desde nuestro centro, hemos querido continuar con esta misma apuesta y tenemos ya un dominio propio, las áreas, felipebenito.es. Paso 3. Vamos a empezar ya a meternos en FAINA. En primer lugar, si ya tenemos claro el proyecto editorial que hemos elegido, tenemos claro que, bueno, vamos a usar un libro digital, pues vamos a necesitar, para poder aplicarlo dentro de la plataforma, una serie de licencias. Como bien decimos ahí, puede ser que en nuestro centro dispongamos de licencias digitales para docentes y alumnos o solo para docentes. En cualquier caso, la gestión en un primer momento de estas licencias corresponde a los administradores Sayonet de los centros. ¿Cómo se solicita la licencia? Pues se solicita, como decimos aquí, una solicitud mediante petición en el TRAC al equipo Sayonet de Madrid. Creo que a los administradores les sonará esta pantalla o este pantallazo de el acceso al TRAC de la Sayonet. Paso 4. Pues tendríamos que comentar que una vez que tengamos ya las licencias por parte del equipo Sayonet, pues tendremos que, de alguna forma, proveerlas al curso de ANA o cursos seleccionados dentro de nuestra plataforma. Para ello, vamos a acudir a este manual adaptado, manual de asignación de licencias. Un manual que en un primer momento ya estuvo redactado por el equipo Sayonet de Madrid y que yo me he permitido la licencia de adaptar por aquello de las modificaciones que han ido surgiendo con el paso de los años y los meses, pues, y, bueno, y de cara a esta experiencia didáctica de antequedad. Como bien se dice en este manual, cosa que no cambia mucho con respecto al que facilita el equipo Sayonet, pues, nos explica cómo podemos acceder o cómo podemos asignar estas licencias a los distintos usuarios dentro de la plataforma. Bueno, para los administradores esto es muy sencillo. Simplemente vamos a administración del sitio, recursos remotos, contenidos. Aquí nos aparecerán, pues, como veis en la ruta de acceso, las editoriales que hayamos configurado previamente. En mi caso, pues, yo nos centramos en la editorial de Delvives, que fue la seleccionada o ha sido la seleccionada en este caso para las matemáticas académicas de tercero de la ESO. Bien, si yo pincho sobre la editorial de Delvives y continúo, pues, veré que me va a aparecer todo un listado de libros con sus respectivos ISBN y en la columna relacionada con asignadas y totales aparecerán las licencias que tenemos a nuestra disposición en el centro. En un primer momento, si lo que hemos hecho es una solicitud de la SAGE y, por lo tanto, el equipo SAGE de Madrid no aparecerán como asignadas, sino aparecerán como totales. Aquí podríamos ver que en el caso nuestro de matemáticas académicas de tercero de la ESO, pues, ya a la hora de gestionar las licencias, hay algunas, pues, bueno, que tienen asignado ya lo que sería un usuario, un nombre de un alumno, como se podría poder distinguir por aquí. Y en este caso son licencias asignadas o licencias disponibles, que son todas estas que no tienen ningún usuario. Si yo quiero asignar una licencia, bastaría con simplemente seleccionar lo que es la casilla. Posteriormente, una vez que he seleccionado lo que es la casilla, daría en la pestaña inferior al botón asignar. Una vez que le doy al botón asignar, importante, asigno a los usuarios, pero previamente acordémonos también de seleccionar el curso en el cual quiero hacer esa asignación. Para de todos los usuarios de la plataforma, únicamente quedarme con aquellos que pertenecen al curso. Y esto sería todo en lo que asignación de licencia se refiere. En el siguiente paso sería muy aconsejable, porque ya habríamos acabado el papel del administrador, que ya el centro, muchos lo habéis hecho, hayáis dado una formación bien colectiva, bien individual, al personal docente sobre el uso del gradebook. En cualquier caso, en esta misma presentación que tendréis a vuestra disposición, pues también hay un enlace al manual Sayenet gradebook. Bien, muy importante también, obviamente, aquí las cosas no las hacemos al tuntón. Todo esto viene, pues, de una planificación. En un primer momento, pues, el docente, bien al principio de curso, bien con antelación al comienzo de la evaluación, habrá hecho una planificación de la evaluación de la UDI, donde ha seleccionado los estándares, evidentemente los criterios de evaluación, los estándares, los bloques de contenido que pretende impartir. A partir de ahí, habrá seleccionado una serie de actividades y diseñado unas tareas para la ejecución de esa evaluación. En este caso, estamos centrados en la UDI de funciones, de tercero de la ESO, de la materia de matemáticas aplicadas a las aseanzas académicas. Obviamente, habremos diseñado un plan de trabajo, donde estarán, pues, bueno, presentes esas actividades digitales que queremos que hagan nuestros alumnos. O también puede ocurrir que esté incrustado lo que sería el libro del profesor, bueno, pues, que le interese tenerlo en la plataforma con objeto de facilitar, pues, bueno, su materia, lo que es a la hora de impartirla dentro del aula. Y, por supuesto, el desarrollo del plan de trabajo. Como ejemplo, os he dejado también unos enlaces, ¿vale? Para que podamos nosotros, bueno, pues, ver cómo sería esa planificación de la evaluación, recordarla, porque ya hemos tenido formación sobre este aspecto, cómo sería esa UDI de funciones, el plan de trabajo que le hemos repartido a los chavales, y luego, pues, bueno, cómo ha ido desarrollándose este plan de trabajo. Claro, si yo ya tengo hecho todo ese procedimiento en el cual ya he planificado, he elaborado la UDI, mi plan de trabajo, mi siguiente gran reto es aquellas actividades que yo haya seleccionado del libro del VIVED digital, que necesitaría que estuvieran en la plataforma. Incluso, si llegara el caso, porque tuviera la licencia de los alumnos, pues, añadir, en lo que se refiere a ellos, el tema en particular del libro electrónico. No esté en su totalidad, sino ya ubicar dentro de la propia plataforma lo que sería el tema en el que estamos impartiendo, el tema que estamos impartiendo de la materia en ese momento. Vamos a acceder brevemente a lo que sería el material adaptado. Nuevamente, bueno, pues, he cogido un manual que ya había creado el equipo Sionet, y lo que he hecho es adaptarlo, pues, igual que he hecho con el anterior manual, a las circunstancias, bueno, que han ido rondando la evolución de la plataforma, y en particular, bueno, pues, para esta experiencia didáctica de Antequera. A la hora de añadir un recurso remoto, que ahora lo veremos propiamente sobre la misma plataforma Sionet, bueno, pues, también el procedimiento es bastante sencillo. Accederíamos al curso, hay que activar la edición, todo pasaría siempre por añadir una actividad o recurso, añadir una actividad o recurso, de ahí nos iríamos, en el cuadro modal, seleccionaríamos el contenido remoto, y la pestaña, pues, le deberíamos agregar, para posteriormente, bueno, pues, rellenar un formulario con el cual nosotros podamos cumplimentar y, bueno, pues, añadir el libro digital. Ahora vamos a hacer ese procedimiento para que lo podáis observar. Y luego también, bueno, pues, particularizo un poquito más, en el sentido que yo quiera no ya incrustar lo que sería el tema en ese momento que estamos viendo, es decir, lo que sería la parte del contenido del propio tema, sino también que yo pudiera asignar una serie de actividades con objeto de que el niño pudiera resolver las mismas online. Bien, como tenemos disponible el manual, vamos a proceder a lo que es el acceso a la plataforma, como podéis ver aquí. Iremos al curso de las matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. Hemos explicado que activaríamos edición. Una vez que activamos edición, en este caso, iríamos al tema de funciones. Aunque aquí ya tenemos agregadas algunas actividades, vamos a proceder a agregar una para que se iba de ejemplo. Vamos a agregar lo que es el tema y también vamos a agregar lo que es propiamente una actividad y simplemente sería añadir una actividad o recurso. Como hemos dicho antes, seleccionaríamos en el bloque modal el contenido remoto, pestaña agregar. Como en un primer momento pretendo agregar el libro del profesor para el tema de funciones, pues pondría funciones, libro del profesor, al cual no tendría acceso el alumno. Del nivel, pues he estado hablando de que es tercero de la ESO, el ISBN, me aparecerían los correspondientes a tercero de la ESO, yo iría a matemáticas académicas, ojo, del profesor, si coloco alumnos solamente accedería a los alumnos, seleccionaría la unidad, en este caso, funciones, punto, característica, unidad 6, que es de la que estamos hablando, que estamos en este momento, y simplemente ya con eso diríamos guardar cambios y regresar al curso. Directamente veríamos que aquí se ha, bueno, pues si habéis visto, se ha creado ya lo que es este contenido remoto, funciones, libro del profesor. Si yo pinchase sobre el mismo y luego una vez aquí yo tengo varios libros digitales, voy a darle simplemente a la versión común, podríamos ver como dentro de la plataforma me aparece exactamente el libro de Edelvives, de, bueno, pues en este caso de matemáticas académicas, y lo que ya es más interesante aún, centrado en el tema de funciones, punto, características. Como podéis ver el libro, yo tengo acceso aquí, pues a todos los contenidos del tema, puedo incluso tener acceso al repaso final, puedo tener acceso a lo que también son las evaluaciones. Esto lo hace realmente interesante, porque fijaros que yo ya, como docente, podría, si tengo una buena conexión a internet, pues en la pizarra y tengo también un proyector, evitarme tener que llevar al libro y centrarme en lo que es propiamente en la proyección del tema en el cual estoy yo, pues trabajando con los alumnos. Bien, esto sería lo referente a la inclusión del libro. Esto también permite una gran ventaja y es no tener que estar con dos plataformas abiertas, en este caso la del BIVI y la del Centro, sino trabajar propiamente sobre nuestra plataforma Sayenet. Claro, también podría estar interesado en cómo añadir una actividad para los alumnos. Pues el procedimiento es exactamente igual. Deberíamos añadir una actividad de un recurso dentro del bloque modal. Seleccionaríamos el contenido remoto, le daríamos agregar. Una vez que le hemos dado agregar, por ejemplo, podríamos poner actividad 9, funciones, punto, características, ya el título, pues, en función de lo que estuvierais trabajando, otro nivel de tercero de la ESO. Como pretendo que la actividad la veáis vosotros, yo ahora voy a seleccionar concretamente matemáticas académicas del profesor. Pero si lo que quiero que la hagan los alumnos, tendría que seleccionar el modo alumno. Para que veáis cómo sería la vista, porque si no, no podríamos verla al no tener claves de alumno, voy a meter una actividad, pues, de funciones y características, y en concreto, ya que me he dicho que la 9, voy a seleccionar la actividad número 9. Muy importante que una vez seleccionada la actividad, y creo que es algo que estamos todos muy interesados también, que yo puedo categorizar esa actividad, por ejemplo, dentro del apartado funciones, asignar un valor para aprobar, e incluso la calificación de los intentos podría dar desde el mejor intento, un promedio de intento, un primer intento, un último intento. Supongamos que selecciono un primer intento. Bien, si yo hago esto y quiero ver exactamente qué es lo que he conseguido con ello, podría ver que ya como profesor, selecciono otra vez mi libro digital, aparecería directamente la actividad número 9 de funciones y características que nos plantea Edelvives para la evaluación de este tema. Como podéis observar, la actividad aquí ya se podría resolver, en el sentido de que yo ya podría incluso aquí responder una pregunta, si es par o no, bueno, pues, podría seleccionar si su dominio es todo R o no es todo R, y ir seleccionando preguntas. Supongamos que este alumno se queda aquí, si le digo aquí a la A comprobar, pues, evidentemente, me va a dar una serie de fallos, está claro, uno de ocho, pero lo realmente interesante es que esta anotación ya va a aparecer en el Great Book de la plataforma. ¿Cómo puedo comprobar eso? Bueno, pues, si yo vuelvo otra vez al curso, pulso en volver a funciones, como bien sabéis, nosotros disponemos aquí un bloque de administración en el cual está configuración de calificación. Bien, aquí, si accedemos a lo que es la configuración de calificaciones y me voy a la tercera evaluación y, particularmente, quiero ver esa actividad número 9, veré que está aquí ya creada y, en principio, al ser yo profesor y no alumno, pues, evidentemente, no aparece aquí mi calificación, pero podríamos ver la de los alumnos. Por ejemplo, todas estas actividades son actividades creadas para los alumnos y, por lo tanto, están disponibles aquí para su resolución. Si volvemos hacia atrás, voy a eliminar esta actividad que hemos creado que era profesor para el profesor. Lo interesante, como habéis podido comprobar, voy a borrar también esto del libro, es que el alumno podría acceder exclusivamente a aquellas actividades que yo seleccioné del libro digital, con lo cual simplifico la búsqueda. También al alumno le podría dar acceso al libro, siempre y cuando también tuviera más licencia, a la parte del libro que me interesa del tema y, por lo tanto, podríamos, en una parte de lo que yo he creído conveniente para la evaluación del tema, tener resuelto lo que es el proceso una vez que yo inserto estas actividades de la corrección de las mismas. Pues, esta es automática. Si además estas actividades, cosa que debería de ser así, y creo que lo hacemos todos, las he enmarcado dentro de lo que sería la evaluación correspondiente o el instrumento de evaluación correspondiente de un estándar, pues, imaginaros ya lo que sería el completar en un único, digamos, sitio todo el procedimiento que yo hasta ahora he estado consiguiendo, pero a través de otros muchos medios. Es decir, antes yo llevaba un memo notas, llevaba un libro físico, tenía que tener una pizarra que puedo seguir teniendo, por supuesto, todas estas cosas, los alumnos un tanto de lo mismo. Sin embargo, podría darse el caso que aquellos profesores que quisieran ir ahí más ligeros de equipaje a la clase o pudieran encontrarse que al tener este contenido online y por lo tanto de acceso en el ordenador de la clase o en el ordenador propio, pues, me evitaría ya llevar un memo notas y me evitaría también, por ejemplo, llevar el libro físico. Si además se da el caso de que mis alumnos tienen una licencia digital, estos a su vez también podrían no llevar ese libro siempre y cuando puede manejarse un dispositivo digital en el aula. Bien pudiera ser individual, bien pudiera ser en equipo. Nosotros en nuestro centro, bueno, pues, estamos este año con una experiencia piloto en tercero de la ESO, en one to one, dentro de un proyecto que está enmarcado con la editorial del VIVE, del VIVE Plus y este proyecto además con la colaboración de Google. Nuestra intención el año que viene pues comenzar ya con este proyecto y con licencias digitales en primero de la ESO. Bien, si nosotros continuamos con lo que era la presentación, por donde íbamos, fijaros que ya sabemos añadir contenido, recursos remotos en el curso objeto de nuestra batería, es decir, de la plataforma Sallenet y estamos hablando de una matemática orientada a la enseñanza académica. Esto obviamente también permite una independencia de dispositivos. Ojo, esto no está pensado únicamente para manejarse en un PC de sobremesa, se puede usar en un portátil, se puede usar en una tablet, se puede usar en un Chromebook. El dispositivo también es algo que, bueno, gracias al hecho de tener la plataforma Sallenet y que están los contenidos en la nube pues nos permite cierta independencia. ¿Cómo ha sido la valoración de este proyecto de cara al alumnado? Es decir, que hemos experimentado por la aplicación de este tipo de innovaciones este año, pues, bueno, tener el libro de Delvive no físico sino digital en la plataforma y el poder seleccionar actividades que ellos van resolviendo en la plataforma. Pues, bueno, hemos visto que mejoran los resultados académicos, estamos manejando un lenguaje que ellos dominan como decimos a la posteriori. Luego, el uso del libro digital, los recursos que le acompañan y la posibilidad de ampliarlo mediante el uso de la red, yo puedo añadir tantos recursos digitales como crea conveniente, pues hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje de alumnos pues es más sólido. Se han hecho más cooperantes en el trabajo y los resultados de las tareas. Se preguntan unos a otros dónde conseguir tal o cual información. Se preguntan unos a otros dónde poder conseguir resolver tal o cual problema. Pensemos que, pues, aquí nos hemos centrado en el tema de funciones, pero en el mismo tema de funciones hay actividades que se realizan con GeoGebra que también pueden ser autoavaluadas dentro de la plataforma. Dentro de ese bloque modal existe la posibilidad de incluir actividades relacionadas con GeoGebra, ejercicios de GeoGebra. Luego, en este contexto, pues, curiosamente, al fomentar lo que es el trabajo cooperativo, manejan más un vocabulario cercano a las habilidades cooperativas que pretendemos alcanzar con ellos. Asimilan los robes y ven en el trabajo de equipo una fuente de éxito que antes no percibían, bueno, antes no percibían de manera aislada y sobre todo que era una manera, todo y ahora va como una manera mucho más natural. ¿Vale? Es decir, ellos evidentemente trabajan en cooperativo y pueden trabajar en cooperativo sin ordenadores, sin pizarras y tal, pero esto ha proporcionado el hecho de que tengan la necesidad de cooperar. Pensemos, volvamos a repetir, que este lenguaje es muy cercano a lo que sería su propio lenguaje digital. Son lo que conocemos vulgarmente como nativos digitales. Otro tema también que nos diseñan es el factor económico postural. Hay una reducción de peso en las mochilas, traen menos cosas. Eso no quiere decir, por favor, como alguna vez se me ha sugerido, que ya nos olvidamos de los recursos anteriores. Para nada. Nosotros seguimos usando folios, nosotros seguimos usando bolígrafos, lápices, instrumentos de dibujo, etcétera. Bien, pero claro, si esto para los alumnos ha sido, ha sido como un descubrimiento para ellos el poder acercarse a la educación desde otro lenguaje, un lenguaje mucho más cercano a ellos, para el profesorado, ¿qué? ¿Qué ha supuesto esto? Bueno, pues en primer lugar el uso de la nube propia del colegio, además de la que ya tenían asignada por parte del sector, les ha hecho mucho más partícipe del trabajo en la misma. Cada vez gestionan más contenidos a través de esta nube y sobre todo la disposición, el poder disponer de los libros digitales de César del Vive, ha hecho que nos acerquemos más a este recurso y nos atrevamos a usarlo. Por lo tanto, ¿qué hemos descubierto cuando hemos empezado a hacer esto? Pues hemos visto que se nos ha facilitado el control de las tareas, como os he podido comprobar. Si yo tengo las tareas ya incrustadas en la plataforma, pues tengo cierto tiempo de margen que puedo dedicar a la supervisión de cómo organizan estas tareas, más que imponerlas, corregirlas, ese tiempo ya lo va a realizar lo que es el ponerlas, habéis dicho que es muy fácil y quita muy poco tiempo, y lo que es el corregirlas se va a dedicar directamente a lo que es el servicio de la plataforma del del Vive y por supuesto la pasarela que se hace y por lo tanto luego la calificación que aparece en el Great Book. La seguridad en la disponibilidad de estas en todo momento, independientemente del dispositivo usado y en todo lugar, alejando miedos a virus o a capacidades de dispositivos inseguros como los pendayos de los discos de los externos, cosa que en nuestro centro pues ha traído más de un quebradero de cabeza. Una seguridad en el proceso de evaluación. Si nosotros ya estamos trabajando, vuelvo a repetir que creo que es algo que ya estamos gestionando y poco a poco creo que esto ya se va a convertir en algo cultural en todos los centros de las áreas. Desde la planificación de la evaluación nosotros ya tenemos una seguridad que a la hora de relacionar claramente desde un primer momento los estándares con aquellas actividades que realizamos con aquellos instrumentos que nosotros vamos a bueno pues a elaborar para que nosotros consigamos una efectiva evaluación por competencia si además tenemos una herramienta tan potente como son los libros digitales asociado a nuestro Great Book que sinceramente este año está bastante más fácil de gestionar pues creo que somos capaces de descentralizar en un único sitio y simplificar muchísimo más la tarea que teníamos hasta ahora la más tediosa para un docente que es la evaluación de nuestras materias. Como decimos ahí al final bueno tenemos tiempo para otras actividades en el aula nos convertimos más en guías que en profesores magistrales que es de lo que se trata en el aprendizaje cooperativo si el alumno se convierte realmente en protagonista y guía de su propio proceso perdón guía no en protagonista y en constructor de su propio proceso de enseñanza aprendizaje mientras nosotros adoptamos ese rol de guía ¿vale? que bueno viene muy bien porque es evidente que a información tienen acceso todo el del mundo pero tenemos que proceder a gestionar todo ese caudal de información para convertirlo en formación útil de cara al aprendizaje del alumno. Esto como decimos todo es no es más que centrar el aprendizaje mediante el desarrollo de la competencia digital unido a las habilidades del alumno como activos digitales ha permitido pues bueno eso que el docente sea más un guía del aprendizaje que el constructor del mismo. ¿Cuál ha sido el nivel de satisfacción del profesor? Pues bueno como decimos aquí si bien al principio hay miedo a abandonar esa zona de confort patente mi memonota mi libro de texto mi pizarra mi tiza no quiero tener otra alternativa si es verdad que el ejemplo de otros compañeros que han ido entrando en esta dinámica y han ido viendo ellos en primera persona como se facilitaba su trabajo y los otros compañeros han podido ir viendo como esa digamos manera de trabajar proporciona otro tipo de tiempo para gestionarlo de otra forma es lo que ha hecho digamos que estos compañeros pues hayan ido abandonando esa zona de confort todo ello acompañado de la formación y el acompañamiento realizado por Edelvive así como ya digo la propia predisposición que hemos empezado a detectar en el centro la propia demanda de los compañeros en los cuales ellos nos piden ya que les enseñemos nuevas habilidades dentro del Great Book y nuevas formas de añadir contenido a la plataforma lo que nos ha hecho como digo entender que hay un reporte por parte de los compañeros de satisfacción ilusión y seguridad en el trabajo realizado para aquellos que empezaron al principio con toda esta historia mucho antes de que empezase el proceso de formación de los profesores es decir a ese equipo TIC del centro los pioneros pues bueno ha permitido bueno pues desde realizar primero ellos esta formación y verse ellos pues liberados de ciertas tareas que hasta ahora tenían que realizar pues de manera manual y ha permitido por otro lado que otros compañeros se fijaran en aquello que ellos hacían para ellos atreverse también a lo que sería atreverse a hacer sus propios pinitos en este tipo de formación bueno pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención toda la información y manuales que aquí se relacionan están disponibles para vosotros y evidentemente bueno pues también contáis con nuestra colaboración para resolver cualquier tipo de duda así como con el equipo Sayonet de Madrid muchísimas gracias por vuestra atención como hemos dicho y bueno pues pues hasta otra ocasión vamos a ver